Ahora muy buenas noches, le comento que aquí los portones de la máxima casa de estudios continúan cerrados, pero a diferencia de lo que ha ocurrido en el último mes, aquí lo que impera dentro de este centro educativo es específicamente la presencia policial. ¿Por qué? Porque están realizando en este momento, y lo harán también mañana, la evaluación de cuántos daños se produjeron por parte, secuestamente según las autoridades, por parte de los estudiantes que mantuvieron tomadas este centro educativo, estas instalaciones educativas. Podemos observar incluso, y me ayudará mi compañero, que ustedes pueden observar que a las afueras de la máxima casa de estudios se encuentran instalados miembros de la Policía Nacional resguardando, como les decíamos, las instalaciones. Según el vicerector Ajax Irias, hay de los 24 estudiantes que fueron detenidos a tempranas horas de hoy, hay cinco que no pertenecen a esta casa de estudios y se están realizando los estudios correspondientes para ver qué tipo de sanción procede o qué tipo de denuncia procede. Pero también ha advertido para aquellos docentes que presuntamente podrían haber participado en otorgarle las llaves de los edificios a aquellos estudiantes que se tomaron las instalaciones. Escuchemos a continuación cuáles podrían ser las sanciones. Hay cuatro y una que no es de Ciudad Universitaria, sino del Centro Universitario Regional del Centro de Comayagua. Esto revela que siempre estos muchachos están siendo apoyados por sectores externos que buscan otra finalidad que no es la académica. ¿Cinco personas entonces? Sí, cinco, las que según el Estado no son estudiantes universitarios e incluso menores de edad que estaban ahí durmiendo en los edificios. Ya hemos dicho de manera reiterada que un sector bastante radical de libre es el que está más inmiscuido en estas cosas. ¿Qué pasará con aquellos maestros y cuántos maestros son que presuntamente entregaron las llaves de los edificios a estos alumnos? Mire, queremos dejar claro que los maestros tienen diversidad de criterios en torno al proceso de reforma y también distinta percepción sobre estos conflictos. Y eso es un derecho que todo trabajador, sea docente o administrativo, tenga. Ahora, lo lamentable es ver que se pasa a un plano de deslealtad con la institución, no con las autoridades, sino con la institución. Porque si usted le confía las llaves de la casa a una persona es porque lo va a cuidar. Escuchábamos al vicerector Ayaxirías desde un llamado de atención hasta la pérdida de su trabajo. Podrían purgar a aquellos maestros que ya han prestado las llaves de las instalaciones de este centro educativo, de la máxima casa de estudios, aquellos estudiantes que mantuvieron tomadas las instalaciones. Pero también, ¿qué dicen expertos? Miembros de la Junta de Dirección Universitaria o exmiembros de esta Junta de Transición Universitaria sobre lo que ha ocurrido hoy, donde se ha violentado la autonomía de alguna manera universitaria al introducirse a este centro la policía. Escuchemos a continuación. Bueno, en primer lugar es lamentable lo que ha ocurrido y estoy seguro que lo lamenta la rectora, lo lamentan los decanos y lo lamentan los estudiantes, los padres de familia, el pueblo hondureño. La universidad no es un teatro de guerra, es un teatro de reflexión y los escenarios que polarizan la universidad tienen que ser sometidos rápido. Desde mi punto de vista, la lección que estamos aprendiendo es que lo que estamos viviendo en la sociedad, esa intransigencia que hay en la sociedad, en todos los actores, que se traduce en las cifras de violencia, no se escapan ahora de la universidad. Personalmente creo que no es la tensión esencial, de todos los problemas que he mencionado, eso no genera la tensión esencial de la universidad. Esos son problemas que se han ido acumulando, pero no son los problemas vitales de la universidad, son problemas triviales que con el diálogo se pueden superar. Compañeros, puedo comentarles también que según las mismas autoridades universitarias, para el próximo lunes se esperaría que ya se haga entrega de las instalaciones de la máxima casa de estudios por parte de las autoridades de la policía a las autoridades universitarias, pero eso todavía está pendiente de confirmación porque aún se necesitan realizar todos los estudios correspondientes sobre los daños que hubo al inmueble de la máxima casa de estudios. Es lo que podemos informarle a esta hora de la noche desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Regreso con ustedes.